Mónica Díaz, arpillerista, año 1987 En las arpilleras bordábamos la vida, toda la familia se reunía, sobre la mesa trozos de género, sobre la mesa trozos nuestros. Mi hija Patricia tenía 17. Un día volvía con el menor, la guagua, cuando una vecina me salió al paso. No vainá tu casa, me dijo. La CNI está allá adentro. Igual fui. Y allí estaban los desgraciados, rompiéndole el suelo y el cielo. Buscaban armamento. ¿Y la Patricia? La Patricia no estaba. Unas cuadras más lejos la tenían los tiras contra el muro. La habían tomado en la boca de la población. Al Andy, su enamorado, al pajarito también lo habían agarrado. Tenía 17. Y me la torturaron, violaron y la hicieron abortar. Un año y dos meses en la cárcel me la marchitaron. Salió libre. Volvió triste. No quiso fiesta. Pasaron los años y con el Andy tuvieron a la Mara. La Mara, a los 13, el número de la parca, por mañoserías del destino, vio una cinta que contaba lo cruel que había sido la vida con su madre. Tres días pasó la niña de silencio. Tres días de duelo. Porque las heridas se heredan y se curan con el tiempo. Chile. A 30 años. Fragmentos de la memoria.